Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hoche y en esta ocasión les traigo el tutorial completo del segmento de mi video pasado de el perfilado de cejas. Creo que este tutorial fue el más pedido dentro de ese video, junto con el video de piercing, que por cierto ya viene. Lo que pasa es que no podía salir a perforarme, pero ya pronto viene. Y pues nada, es un tutorial bastante cortito y preciso en comparación a mis videos anteriores que duran más de media hora. Pero espero que les guste mucho y sobre todo que les sirva. El link al stencil que usé dentro de este video va a estar en la caja de información, por si están interesados en comprarlo. Así que nada, empecemos. Hace tiempo que tengo estos stencils de cejas. Los pueden encontrar en la página de Newchick. Ya los usé una vez y la verdad es que están buenos. Usualmente solamente mantengo la forma, pero como he pasado tanto tiempo sin sacármelas, ya como que medio perdió la forma acá. Además que siento que esta ceja está un poco más delgada que esta, está un poco más abajo. En fin, tengo varias cosas que regular con estas cejas. Así que por eso necesito la extensión. Por lo que tengo entendido yo, básicamente tienes que poner esta línea justo en medio de tu rostro. Esta línea va a determinar lo separado que esté en tus cejas. Y pues estas medidas son las mismas, así que ahí puedes ver el largo que van a terminar. Y así es como terminas tendiendo unas cejas bastante simétricas. Lo que yo personalmente primero hago es ir marcando, rellenando, dándole la forma. Ojalá con un color bastante oscuro para notar la diferencia. Retiro el stencil y empiezo a sacar lo que quedó afuera. Voy a cortar parte del stencil porque me están tapando el inicio de mis cejas. Yo no tengo las cejas tan separadas y no me gustan tan separadas. Mi ceja más gruesa es esta y esta es la más delgada. Entonces voy a tratar de darle el mismo grosor al comienzo, guiándome con esta medida. Ahora lo mismo pero con la parte de arriba. Ahora con esta medida voy a determinar la separación de mis cejas. Ahora lo que voy a decidir es el arco de mi ceja. Aquí el stencil ya tiene unas marcas. Aquí está el punto A, el punto B y el punto C. Para el comienzo, el arco y el final. Eso yo lo tomaría más que nada como recomendaciones. Claramente yo no los estoy siguiendo porque si no terminaría con las cejas muy separadas. Y no quiero eso. Pero al menos son buenos puntos de referencia. Por ejemplo, el arco de mi ceja izquierda termina justo en el punto B. En cambio el de la derecha termina un poquito antes. Tengo que buscar un punto medio entre ambos. Ahora el final. Ahora lo que yo hago, no digo que ustedes tengan que hacerlo. Pero a mí me facilita bastante más el trabajo. Es que yo corto este pedacito de acá. Y lo uso para determinar el grosor de acá. Porque siempre me pasa que termino dejando esta parte más delgada y esta más gruesa. O viceversa. Entonces con esto puedo tener una guía exacta. En mi caso el comienzo de ambas cejas es de 7 milímetros. Esos 7 milímetros los tengo que marcar acá. Y por último se unen todos los puntos. Así. Ahora rellenamos. Corregimos lo que tenemos que corregir. Sacamos el esténcil. Rellenamos lo que nos falta. Se va a terminar viendo así. Ahora hay que sacar todo lo que haya terminado quedando por fuera. Para ello estoy usando unas pinzas para los pelitos más gruesos. Y una rasuradora para los pelitos más delgados. Una vez que tengan todo listo, limpian. No sé si vayan a notar la diferencia. Pero yo ya considero que se ve mucho mejor. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado mucho. Pero por sobre todo que les sirva. De todas formas recuerden que el esténcil es netamente para que las cejas queden completamente simétricas. Pero las cejas no tienen por qué ser simétricas. Naturalmente no son simétricas. Así que si ustedes no tienen el esténcil o no pueden conseguirlo, no se preocupen. Pueden sacar el consejo de perfilarse las cejas con un color muy oscuro. Estar como muy enfocado en dejarla lo más parecida posible. Así como al ojo. Y si es que quieren exagerar un poco más, podrían usar hasta una cuincha de medir. De esas que son para tela. No tengo ninguna en este momento como para mostrárselas. Pero seguramente alguno de sus padres o abuelos pueda tener una. Pero sí. El único cambio que hice después de ese video fue sacarme los pelitos de abajo. No lo hice en ese video y la verdad es que nunca lo había hecho porque siento que así se ven un poco más naturales. Porque mis cejas naturalmente son un poco más desordenadas acá abajo y arriba más pulidas, más definidas. Pero sí, me las saqué porque quería probar algo nuevo. Otra cosa que ahora hago distinta es que los pelitos delgados de la parte superior de la ceja ahora me los quito con cera en vez de rastrillo. Y considero que queda mucho mejor. Y ya, eso. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, denle like, compártanlo, suscríbanse y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que suba un nuevo video. Y si es la primera persona en verlo. Bye, les amo. ¿Te molesta? Gracias. ¿Por qué? Gracias.